¡Ey! ¡Ey! ¡Aplaudiendo! ¡Ey! ¡Más manos! ¡Ey! ¡Aplaudiendo compañeros! ¡Aplaudiendo! ¡Ey! ¡Más manos! ¡Ey! ¡La primera que pone! ¡Ey! ¡Más manos! ¡Apustos sus manos! ¡Una siguiente! ¡Apustos sus manos! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Eso viene puesta! ¡Apustos sus manos! ¡Eso viene puesta! ¡Y la música! ¡Sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Sola, sola! ¡No se le canse, me va a caer, se le canse! ¡Me va a tirar, se va a tirar! ¡Hay que bailar y que bailar, hay que bailar! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! La pila ya está...